Vídeo, la voz argentina, Telefe, la voz argentina, el éxito de Telefe, está llegando a instancias decisivas. Después de que el público, salvara, ya 16 participantes, comenzó la etapa de los shows en vivo. Pero, antes, el programa conducido por Marley tenía preparada una sorpresa para sus fans. Tin y esto es el, Soledad Pastoruti, Axel y Ricardo Montaner cambiaron roles y se subieron al escenario. En el comienzo de la emisión del lunes el jurado demostró todo su talento e interpretó, de música ligera, en homenaje a Gustavo Cerati. Con la compañía de la guitarra de la Sole y el piano de Axel, los reconocidos músicos dieron un auténtico show antes de una nueva y decisiva instancia en el programa. Un lujo.